¿Tienes problemas de redacción? ¿Te falta inspiración? Pues quédate, el día de hoy vamos a ver una inteligencia artificial que nos puede ayudar en este tipo de situaciones. Empecemos. En este caso te voy a mostrar sobre ChatGPT. Imagínate que eres un estudiante que estás ya sea en la universidad o en el colegio y tu docente te manda hacer un trabajo de redacción. Hipotéticamente vamos a tomar el ejemplo redactar un poema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir redactar un poema sobre el amor. Damos enter y ¿qué es lo que pasa? Pues aquí comenzamos con lo que es esto de la inteligencia artificial que es netamente ChatGPT3 que es una inteligencia artificial desarrollada por la empresa OpenAI y netamente está o fue entrenada por una gran cantidad de datos que puede predecir la siguiente palabra y lo hace tan eficientemente como tú puedes observar que es más que nada que podemos pedirle algún tipo de redacción y nos la entrega. Si somos un poquito o queremos ir un poquito más allá por ejemplo redactar o redacta un ensayo de mil palabras sobre se me ocurre criptomonedas y comienza. Algo muy importante que tener en cuenta es que si nosotros somos ya profesionales y netamente nos estamos orientados en lo que es el mundo digital tenemos nuestras páginas web o tenemos un blog. Recordar que este tipo de redacción no nos va a servir más que nada por el hecho de que Google también pues obviamente tiene pensado o ha visto sobre este tipo de chats pero no es recomendable por el hecho de que si bien redactan este párrafos y todo ello nosotros entendemos que por SEO tenemos que de alguna forma enganchar al usuario entonces ese engancha a la final siempre va a depender de la persona que está detrás de este blog sí pero lo que sí podemos hacer es utilizar que este tipo de redacción para nosotros tener algún tipo de inspiración poder visualizar estas palabras y poder hacer la redacción. Muy importante mencionar esto que al día de hoy algunos he entendido y he visto por ahí que algunos sí lo están utilizando a estos chats y pues obviamente Google ya está tomando acciones en el asunto así que más que nada para no vernos afectados a futuro puedes tenerlo en mente. Como ustedes pueden visualizar aquí ya terminado de redactar este ensayo y aquí viene la pregunta si nosotros somos docentes cómo podríamos garantizar que el ensayo o la redacción o los resúmenes que nos presentan nuestros estudiantes verdaderamente lo hicieron ellos y no una inteligencia artificial imagínense cómo va avanzando la tecnología que al día de hoy no sólo se prepara para el estudiante sino que el docente también tendría que tener estos conocimientos para que sepan incluso cómo preparar algo que no conocen. En mi caso yo no sé hacer un postre así que voy a hacer por ejemplo cómo hacer un postre tiramisu. Entonces le pregunto y fíjense lo que comienza a aparecer me comienza a escribir obviamente primero los ingredientes y luego me imagino que nos va a escribir ahí está nos va a escribir los pasos que nosotros necesitamos o vamos a utilizar para poder desarrollar este tipo de postres algo importante a mencionar como les decía esto de aquí es netamente educativo le estamos experimentando al día de hoy esto está abierto lo pueden utilizar cualquier persona netamente lo que deben hacer es irse a la página de chat openiae.com se loguean se registran y listo pueden comenzar a utilizar este tipo de inteligencia artificial obviamente este es un paso que tenemos la tecnología va a seguir avanzando y nosotros con ellos pero quiero escucharte coméntame qué te pareció este tipo de tecnología las hay diferentes inteligencias artificiales podemos tal vez visualizar una que se pueda generar arte o que podamos generar imágenes sí porque al día de hoy ya lo podemos hacer así que déjame en los comentarios qué te ha parecido este tipo de inteligencia artificial te beneficia no te beneficia qué tipo de problemas podría con llevar este tipo de inteligencia artificial quiero escucharte en los comentarios nos vemos en una siguiente ocasión